Hola Gabitubers, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy me he descargado este juego que es sobre tomar decisiones, así que vamos a empezar. Mer va a ser niña. Se demora como tres doritos. Listo, listo entonces. Ahí. Listo. Ahora sí. Bien. Sí. Ok. Si soy buena en esto. A ver, voy a cerrar los ojos. Ahí está. ¿Qué soy yo? ¡Ah! ¡Eso, qué bonita! A ver, vamos a ver cómo la voy a llamar. A ver. Cookies. Sí, la voy a llamar Cookies. Aceptar. Entonces, ok. ¡Vamos a su primer año! Play. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¡Ay! ¿Por qué me la basura? ¿Por qué? A ver, si no me falla mi inglés es este. Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, mi inglés no falló! ¡Listo! ¡Vamos a su segundo año! Play. Sí, creo que tengo que... Bueno, empecemos. Ya. Voy a ganar. Les gano porque les gano a los otros. ¡Eso, bien! ¡Ay, rápido! ¡No, no, no! ¡Qué paso! Despacito, suave, suavecito. Vamos pegando poquito a poquito. ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle! ¡Sí, ganamos! ¡Bien! Nos vemos en un próximo video. Para ver su próximo año. ¡Bye!